Dicen que un hombre no se conoce a sí mismo. Hasta que le quitan la libertad. Me pregunto... ¿Qué tan bien se conoce usted? Prisionero, avance hasta la plataforma. Prisionero, avance hasta la plataforma. Convicto 626. Asesino. Pirata. Traidor. Hoy... Queda... En libertad. Pero... Pronto verá que... Inglaterra. Hasta la libertad... Tiene precio. Música 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 ¡Suscríbete! 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 Y todos su horror Señor Findlay Lo espera a su libertad Maldición Ya era hora ¡Gracias!